En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda pobre que echaba dos reales y dijo, Sabed que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Digan conmigo Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siente un momentico. ¿Quién va a leer? ¿Quién me va a ayudar? Queridos hermanos, hoy, cuando estamos de fiesta, por el cumpleaños de Angélica, ¿También? ¿Sus dos hermanas también? ¿Cómo llaman las otras hermanas? ¿Julie? ¿Y? Y Katy. ¿Y Katy? ¿Las tres están cumpliendo años? ¡Ah, qué maravilla! Y Maribel, mañana. Estamos dándole gracias a Dios por ese detalle maravilloso de la vida. Pero antes, la hija tuya, bueno, ¿cómo se llama? Ana también, que Dios la bendiga donde sea. ¿Usted es Ana? ¿Catalina? Por su hija, que también está cumpliendo años. Bueno, cada quien, sus intenciones allí, maravilloso por los cumpleaños. Fantástico. Antes de hablar sobre los que estamos reunidos en la acción de gracias, una palabrita del Evangelio de hoy, ¿lo escucharon? Sencillo. Iba mucho rico a dar dinero. En el templo, se recogía la plata para los pobres, para las viudas, para el huérfano, para el forastero y para el sacerdote. Entonces, se echaba la plata allí. Y, sobre todo, esa plata se recogía, era para darle a los más necesitados, a los pobres. Pero, dice la Biblia que muchos ricos daban de lo que le, de modo que no les dolía. Pero viene una viuda y dio dos moneditas, y dice la Biblia que esas dos moneditas eran lo único que tenían. Traducido al castellano, la Biblia nos está diciendo que no depende de si tenemos mucho o tenemos poco, que siempre podemos colaborar con los más necesitados. Y Jesús termina diciendo que esa viuda dio más que todos. Que en castellano también significa que hay que dar hasta que nos duela. Así se hace una santa, ¿verdad? Hay que dar hasta que nos duela. Que si no nos duele, si no nos duele, entonces, como que, como que no hay la obra de amor, de sacrificio, porque el amor lleva un sacrificio, ¿verdad? Entonces, si usted ama a un pobre, o mejor, si usted ama a Cristo, que está en cada hermano, pero de manera muy especial, en el pobre, en el enfermo, en el necesitado, y usted no le duele, no le cuesta darle a alguien, quiere decir, entonces, que el amor no es muy grande. Que de la medida, la medida del amor es amar sin medida. O es decir, cuando yo me sacrifico, mientras más grande sea el sacrificio, la muestra de amor es más grande. ¿Cómo se? Pues se sacrificó tanto por mí, ¿se acuerda de que dice el Evangelio sobre Cristo? Tanto amo Dios al mundo, que se sacrificó lo maximito, entregó a su único Hijo, hacerlo lo maximito. Entonces, hoy el Evangelio te dice, y me dice, nunca somos tan pobres, que no tengamos nada para dar. Segundo, que cuando damos, y nos cuesta, es cuando más vale. Si queremos hacerlo, lo hacemos, si no queremos hacerlo, no lo hacemos, Dios nos deja en libertad, pero ese es el Evangelio. ¿Me captaron? Digo Cantinflas, he dicho, caso cerrado. Vamos, ahora, hoy estamos celebrando la Eucaristía en acción de gracias. Por los 15 años de estas quinceañeras. Bueno, en acción de gracias. No venimos a dar gracias, simplemente, de palabras, sino hay un agregado en acción. Porque a Dios le gusta no solamente que le demos gracias, sino que sea en acción. Que se note, ¿no? Que se note. La Eucaristía es la acción de gracias. Es cuando yo, no solamente le digo a Dios de palabra gracias. Yo estoy muy agradecido con Diosito, yo estoy muy agradecido con Diosito. Diosito, Diosito me ha dado todo. Perfecto. Ahora pregunto, ¿estás decidido a ponerse en acción? Ponerse en acción es, yo estoy agradecido, como estoy agradecido, me pongo mi vestidito y me voy para la iglesia, a la misa. Es una acción. Y es una acción de gracias, porque no me quedo en palabras. Si tú dices que tú crees en Jesús, que se te note, que se te note. Vamos a la acción. Normalmente nos quedamos en palabras, pero Dios nos pide que vayamos a la acción. Yo felicito a estas hermanas que han venido a decirle a Dios gracias, pero en acción. Por eso la Eucaristía significa acción de gracias. Todo cristiano debe darle gracias a Dios. ¿Sí o no? Sí. Pero en acción. Los católicos fríos, alejados, los católicos de palabra o los cristianos de palabra dan gracias a Dios de puro bla, 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 palabra que se la lleva él. Pero los que tienen la convicción plena de que hay que darle gracias a Dios en acción, entonces dice vamos a la santa. Por ejemplo, Filipenses en el capítulo cuatro, versículo seis, Filipenses, San Pablo nos viene a decir que usted y yo tenemos que orar y tenemos que hacer muchas cosas bonitas, pero también tenemos que entrar en una acción de gracia. Filipenses, capítulo cuatro, versículo seis. Tenemos la Biblia Reina Valera, ¿verdad? La Biblia Reina Valera porque tratamos de predicarle también a los cristianos evangélicos, a los evangélicos también le predicamos y ellos pues son fieles seguidores del padre Luis Toro para criticarlo, para insultarlo, para nada, pero son fieles y eso se le aplaude, ¿verdad? Y vamos a ver cómo dice Filipenses cuatro, seis. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. En toda oración, oración y ruego. ¿Vuestras peticiones a Dios? En oración y el ruego. Pero no queda hasta ahí, siga. Con acción de gracia. Ah, no basta la oración y el ruego. Debe llevar algo más que es la dar gracias en acción. La acción de gracias y la acción de gracias por excelencia en la Eucaristía. ¿Por qué nosotros creemos que la acción de gracias por excelencia es la Eucaristía? Porque cuando San Pablo le escribe a los Corintios, 1 Corintios capítulo 11 versículo 20 y 3 en adelante, San Pablo dice que él recibió del Señor lo que a la vez él nos ha transmitido. O sea, que viene de generación generación se recibió del Señor ya San Pablo viene a escribir eso por allá hacia el año 50, 60 y entonces dice ya el Señor había muerto tanto tiempo ya había muerto y él recibió del Señor mire cómo cómo continúa lo que a mi vez les he porque yo recibí del Señor en castellano significa no es invento de los hombres es invento de quién del Señor de Dios si no no diría yo lo recibí del Señor porque recuerden que San Pablo no conoció al Señor no conoció a Jesús entonces no significa literalmente que Jesús se lo dijo a Pablo yo recibí del Señor significa que eso viene desde el Señor que el Señor lo dejó los apóstoles lo hicieron cuando llega Pablo Pablo no conocía al Señor pero como no lo había inventado un hombre sino lo inventó el Señor entonces Pablo dice yo recibí del Señor es como cuando usted le da un regalo y le dice ahí se lo envió Petronilo ¿quién le dio el regalo? pues Petronilo pero se lo mandó con alguien o no pues yo recibí del Señor y lo ahora miren como como Pablo dice que eso lo que el Señor hizo es una continuidad para todos los cristianos de todas las épocas lo que también os he enseñado listo lo que también les he y para que enseñó para que nosotros aprendamos gracias así de sencillo para que nosotros aprendamos pero hay cristianos que todavía no aprenden ustedes no los que no vinieron lo que la vez les he enseñado ¿qué? que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan por eso lo recibió del Señor porque él fue el que lo hizo y narra cuándo fue el que lo hizo y por eso lo recibió del Señor tomó pan escuchen lo que viene habiendo dado gracias ¿otra vez? habiendo dado gracias ¿otra vez? habiendo dado gracias eso se llama dar gracias en acción por eso lo que le decía es acción de gracias porque el Señor la noche en que iba a ser entregado en vez de maldecir porque lo iban a matar en vez de insultar a los demás agarró pan y de ¿cómo es? lo partió no, no agarró pan agarró pan habiendo dado gracias ajá habiendo dado gracias habiendo dado gracias tomó pan habiendo dado gracias lo partió entonces nos está mostrando lo que exactamente usted y yo hacemos en la Eucaristía desde donde dice agarró el pan ¿cómo es? desde la última zona esto es mi cuerpo nada tú estás más perdido ponga porque el Señor en la última cena repita lo mismo no tenemos afán usted va como de carrera usted como que tiene compromiso con la novia está que sale ya está que sale no es que vamos a repetir ponga el dedo para que nos dé pierda habiendo dado gracias porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado desde ahí en adelante lo que viene es que yo quería que el Señor que el Señor Jesús la noche que fue entregado la noche que fue entregado vean tomó pan entonces aquí está lo que es la Eucaristía la cena del Señor que él la instituyó tomó pan y vean que entonces desde allí la Eucaristía pasa a ser acción de gracias porque él tomó pan y habiendo dado gracias lo partió entonces habiendo dado gracias y no corra metafreno habiendo dado gracias yo quiero que ustedes centren la atención que desde el comienzo desde que Cristo instituyó la Eucaristía y por eso se llama Eucaristía que significa acción de gracias eso no lo inventó el Papa eso no lo inventaron los curas eso está en la palabra del Señor la Iglesia solamente enseña lo que Pablo enseñó para que nosotros lo enseñáramos y lo viviéramos nosotros lo creemos así de sencillo habiendo dado gracias tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo en la acción de gracias Jesús nos invita a comer el pan que es su cuerpo y en la acción de gracias Él nos invita a beber el cáliz que es su sangre por eso los católicos siempre que vamos a la acción de gracias lo hacemos con pan y vino y creemos que es el cuerpo y la sangre de Cristo porque lo hacemos tal y como Él lo mandó hay personas que no lo creen ese problema de ellos se les respeta no le vamos a poner un revólver en el pecho yo solamente lo estoy mostrando para que ustedes se den cuenta que lo que la Santa Madre Iglesia enseña está en la Biblia que no es invento de los hombres solamente que nadie nos lo explica ese sí es el problema ese sí es el problema de la Iglesia que nadie quiere explicar la palabra y nadie quiere explicar la palabra porque no hay tiempo para leer la Biblia hay tiempo para todo menos para leer la Sagrada Escritura tomó pan lo partió y se lo dio diciendo tomen coman esto y que fue lo que mostró el pan es mi cuerpo a Bárbaro les cuento un secreto si yo no creyera que Jesucristo es Dios no le creería porque que ese pedazo de pan sea su cuerpo para que haga ese milagro tiene que ser Dios es algo tan difícil que no lo hace cualquiera o mejor todavía es algo tan difícil que solo y únicamente solo lo puede hacer Dios o sea que nuestro Dios es tan grande tan grande pero tan grande que no solo con su palabra hizo el cielo la tierra el mar y cuanto lo llena sino con su palabra por su palabra pronunciada por el sacerdote de parte de Cristo el pan se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo que bárbaro que grande es ese Dios ese es el Dios en que nosotros creemos habrá un milagro más grande que ese San Juan decía la palabra se hizo carne y habitó se acuerdan Juan 1 14 la palabra se hizo carne yo estaré para la casa la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros que la palabra se haga carne en Aguara es un gran milagro hagan ustedes que la palabra se vuelva carne eso no se puede eso no se puede pero solamente Dios puede hacer que su palabra se haga y solamente Dios puede hacer que el pan se haga carne pero porque es Dios y Él lo puede hacer los protestantes dicen si está bien la palabra si se hizo carne porque Dios es poderoso y puede hacer que su palabra se haga carne pero que el pan se haga carne eso si no lo puede hacer Dios hasta ahí le dejó su poder y nosotros los católicos le decimos le patine le patine le patine si no fuera capaz de hacer que el pan se convirtiera en carne no sería Dios y si acuerdan que Jesucristo en la hoja de Cana se acuerdan o no se acuerdan si estaban ustedes con eso bueno en la hoja de Cana el agua la convirtió si no fuera Dios no lo creería y eso solamente lo puede hacer ahora los protestantes se asustan porque Jesucristo en la última cena el vino lo convirtió en su es capaz de transformar el agua en vino pero no el vino en su sangre o sea tiene poder para esto pero no tiene poder para lo otro nuestro Dios es poderoso y es capaz de hacer todo lo que él quiere para él no hay nada imposible y vean ustedes que cuando ustedes han leído el Génesis alguna vez dijo Dios hágase el sol hágase la tierra hágase los montes la palabra por la palabra con su palabra hizo y dice la Biblia y el sol se hizo y la tierra se hizo o sea lo que él pronunció se cumplió ustedes han visto que en la misa el sacerdote hace algo semejante dice ¿se acuerdan cuando está en la consagración? dice porque el Señor la noche que iba a ser entregado tomó pan y el sacerdote va narrando ¿verdad? dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo ¿y ahí qué hace el sacerdote? ustedes como que no han ido a misa lo repito porque en la última noche el Señor iba a ser entregado tomó pan dando gracias dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo ajá 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 ese tomado y bebé son palabras de quién de Cristo porque el sacerdote está diciendo porque Jesucristo la última noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo entonces las palabras que va a decir el sacerdote son de quién de Cristo que es Dios y ustedes se dan cuenta que hace el sacerdote cuando va a pronunciar la palabra de Cristo ¿no lo han visto en la misa? el sacerdote se inclina baja la cabeza ¿sabe por qué baja la cabeza? porque las palabras que va a decir son palabras textuales de Dios sin adulterar entonces él le hace la venia a la palabra porque por la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo Juan capítulo 1 versículo 2 en adelante por ella se hizo y sin ella no se hizo entonces el sacerdote cree que por la palabra Dios sigue obrando y si por la palabra dijo hágase el sol y el sol se hizo hágase la tierra y la tierra se hizo en la guará que bárbaro es nuestro Dios el sacerdote cree que ese mismo Dios por su palabra es capaz hacer de que el pan se convierta en su cuerpo y el vino en su sangre es capaz de hacerlo por su palabra por eso él le hace la venia a la palabra se inclina usted va a ver en la misa que el sacerdote está así porque el señor en la última noche cuando iba a ser entregado tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo y ahí se inclina y pronuncia las palabras de Cristo pero el sacerdote tiene que pensar en el contenido de cada palabra para que se realice la acción o para el milagro porque el milagro lo va a realizar la palabra de Dios Dios a través de eso como en el génesis y dice tomar y comer todo de él y aquí viene el milagro cuando dice tomar y comer todo porque esto es mi cuerpo entonces esas palabras dichas por Dios se cumplen si el dijo que ese pan era su cuerpo ahí el lo cumple en la última toma pan y dijo tomen coman esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes y le agrega un poquitico más que no lo agregó no lo agrega el sacerdote sino el mismo Cristo para recordar que no se cumple el milagro por palabras del sacerdote sino por palabras de Cristo hagan esto entonces el sacerdote dice lo estoy haciendo cumple usted lo que tiene que hacer yo hago lo que a mí me toca tú haz lo que te toca y después vuelve y dice después de tomar tomó el cáliz dando gracias lo pasó a su discípulo diciendo y vuelve y dice inglea tomad y bebel todo de él porque este es el cáliz de mí entonces el sacerdote cree y por la palabra de Cristo que dijo que eso era su sangre de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna para siempre que será derramada por ustedes para el perdón de sus hagan esto entonces dice el sacerdote yo lo estoy haciendo él cumple su palabra por tanto ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo y por eso el sacerdote después le va a decir a la gente este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y yo se los invitado a la cena del Señor y usted dice Señor Señor estás ahí no soy digno de que entres en mi casa pero una ah por tu palabra por su palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada pero una palabra tuya ah entonces recuerda que el centurión que cuando Jesús le dijo voy a sanar a su siervo le dijo no 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 muantico muantico a mi casa tú no vas a entrar yo tengo soldados a mi orden y le digo a uno ve y va y ven y viene hace esto y lo hace naguara si eso lo hago yo que soy un mortal a ti te sobra el poder di una palabra y mi siervo quedará curado he dicho caso cerrado y dijo Cristo naguara ni siquiera en Israel había encontrado una fe tan grande como la de este hombre y se acuerdan como fue como fue la Virgen María quedó embarazada se acuerdan el espíritu como será esto le dijo el ángel se acuerdan el ángel le dijo va a quedar embarazada y la Virgen María dice es imposible yo no conozco barón gallina con gallo pone y le caen los huevos porque sin gallo también pone pero no le caen los huevos y digo y como será esto pues yo no conozco varón el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso le explica entonces que dice María antes de eso aquí está sabe que significa la esclava no solamente la que la servidora pero no solamente la servidora ¿qué significa la esclava? la que hace caso a lo que dice Jesús Señor la esclava es la que está diciendo mande hable lo que tú digas se hace eso significa ser esclava lo que tú digas se hace entonces digo María es aquí la esclava del Señor y vea 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 el poder de la palabra hagas en mí y ahí quedó embarazada la veren María por la palabra de Dios por la palabra creyó en la y la palabra se hizo y habitó por creer en la palabra entonces el ángel le dice se acuerda que el ángel le dice antes o después yo no me acuerdo ustedes lo buscan en la tarea para la casa y le dice porque para Dios nada hay imposible si los protestantes comprendieran lo que significa para Dios nada hay imposible jamás dudarían de la presencia de Cristo en la hostia porque para él nada hay imposible y porque por su palabra se hace todo y sin ella no se hace nada cuando lo van a creer cuando los católicos se lo prediquemos ah pero los católicos en vez de predicárselo a los protestantes para que ellos se conviertan para que se convenzan y lo crean y lo realicen ahora son los evangélicos que vienen a predicarle mentira a los católicos y los católicos entonces está se acuerda cuando estábamos chiquitos que jugábamos con un mecate unos jalaban para allá y otros jalaban para acá y cuando ustedes eran flojos los jalaban para acá y cuando ustedes eran fuertes ustedes los jalaban para allá si se acuerdan así estamos los católicos los evangélicos pero como los católicos son flojos porque no leen la biblia porque no conocen de la palabra de Dios que hacen los evangélicos se las llevan se las llevan se las llevan ahora que tienen que hacer pues fortalecerse en la palabra de Dios para que cambien vamos a traerlo para acá vamos a traerlo para acá así debe ser necesitamos entonces creer que la eucaristía según dice la sagrada escritura es el momento donde Jesús dio gracias en acción y nos dijo hagan esto y si dijo hagan esto tenemos que hacer como la Virgen María he aquí la esclava del Señor hágase mi según si tú lo dices yo mando yo obedezco por eso Pablo le está recordando yo recibí del Señor y que está diciendo Pablo yo recibí del Señor he aquí la esclava del Señor hágase mi según tu palabra lo mismo que la Virgen María yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido o sea yo lo recibí del Señor yo lo creí y porque lo creo se lo transmito a ustedes y ese es el ejercicio que yo estoy haciendo yo lo creo y porque lo creo se lo estoy predicando a ustedes y ustedes verán si lo creen y si se lo predican a otros necesitamos convencernos nuestra fe debe ser una fe de convicción y si no hay una fe de convicción en la palabra de Dios apaga y vamos hemos perdido y nosotros creemos es en la palabra de Dios si creemos en la palabra de Dios ahí está el secreto porque usted se queda ahí busque usted para que usted vea porque según dice San Juan capítulo 12 versículo 47 7 por allá creo que es San Juan capítulo 12 versículo como el 47 creo que es si no es el 47 es el 48 si no es blanco es negro usted se queda ahí no me pierda usted venga para acá usted muchachito ¿qué dice? San capítulo 2 versículo 47 47 ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? al que oye mis palabras ajá escuché al que oye mis palabras ¿se acuerda que dijo en la última cena? esto es mi cuerpo hagan esto el que oye mis palabras y no las guarda y no le hace caso como la Virgen María hizo caso Pablo hizo caso pero los protestantes no hacen caso y no las guarda yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo el que me rechaza y no recibe mis palabras ¡ah bárbaro! cuando yo no creo en la palabra especialmente cuando él dijo agarró pan y dijo esto es mi cuerpo ¿lo creo o no lo creo? no lo creo bueno me está rechazando el que me rechaza ¿otra vez? el que me rechaza y no recibe mis palabras ese es el pecado de los protestantes ¿lo ven? o le presto la lupa grande con la lupa grande lo pueden ver mejor ese es el pecado de los protestantes rechazan a Cristo a tal punto de decir que Cristo no está ahí que es un mero símbolo ¿y por qué lo rechazan? porque no creen en la palabra y Jesús dijo el que me rechaza y no guarda mis palabras y cuando él dijo hagan esto en memoria mía háganlo porque yo lo mando y ellos no hacen caso están rechazando a Cristo y yo lo que quiero que ustedes vean entonces que si Jesucristo ha dejado algo tan sagrado como es su cuerpo y su sangre como es el culto de acción de gracias a Dios y que los protestantes lo rechacen y que haya un católico que diga que eso es bueno y que diga un católico que eso no importa con razón la Santa Madre Iglesia Católica dice que la Eucaristía es el centro y culmen o sea lo maximito de la vida cristiana el centro y culmen de la vida cristiana y que es lo que rechazan los protestantes el centro y culmen de la vida no le parece a ustedes nada oye católico si es verdad que la Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana los protestantes van por mal camino pero si usted que es católico dice que no que no hay que ser tan exagerado que hay que eso sí los protestantes son lo mismo ir al culto protestante que ir a la Eucaristía que está diciéndome usted a mí que usted nunca ha creído que la Eucaristía es centro y culmen de la vida cristiana porque si usted hubiese creído que la Eucaristía es centro y culmen de la vida cristiana usted inmediatamente se da cuenta que los protestantes están fuera de pote cuando rechazan la Eucaristía es centro y culmen de la vida cristiana ¿con qué se quedan? con nada con las manos vacías y si usted está convencido que Dios perdona a través del sacramento de la confesión y así limpia el alma para que la persona se salve entonces usted no puede aceptar la doctrina de los protestantes que dice no hay que confesarse si usted mira con lupa los protestantes atacan el centro y el corazón disparan al centro y al corazón de la vida cristiana no quiere que los hombres se salven si para salvar al hombre Cristo vino y murió para el perdón de los pecados y delegó a los apóstoles cuando les dijo como el Padre me envió a mí yo los envío delegación reciban el Espíritu Santo que a ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonado y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar si los protestantes niegan esto que es tan importante para la salvación y niegan la Eucaristía que Jesús dijo quien coma mi cuerpo y va mi sangre tendrá vida eterna yo lo reiteré en el último día si niegan estas dos verdades teológicas bíblicas no entiendo como hay católicos que dicen que eso no es ningún problema y que es lo mismo ser católico que ser protestante no hay peor ciego que el que no quiere ver y el ignorante mañana será protestante y la ignorancia es atrevida si es verdad que Cristo está en la hostia y si es verdad que usted cuando va a misa come el cuerpo y la sangre de Cristo entonces también es verdad que los protestantes están equivocados pero si los protestantes no están equivocados y van bien por buen camino usted está equivocado cuando dice que está comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo porque los que están en la verdad son los protestantes y si usted dice que los protestantes están en la verdad que hace usted creyendo que Cristo está en la hostia porque si usted dice que ellos están en la verdad en castellano está diciendo que usted está en la mentira una de dos ¿se acuerda al borrachito? todas las de aquí para allá son homosexuales y la de aquí para allá son unos ladrones se para uno de aquí un momentico yo no soy ningún ladrón muy bien pase para allá aquí están los protestantes aquí están los católicos los protestantes dicen es un mero símbolo ahí no está Cristo los católicos dicen ese es el cuerpo y la sangre de Cristo pues si usted es católico dice que los de allá tienen la verdad que ellos van por buen camino de lógica entonces usted está equivocado salga y métese para allá pero si usted es católico tiene que saber que usted pertenece al grupo que cree que Cristo está en la hostia porque está escrito y no creemos por tontería sino porque el que me rechaza repítelo con la lupa grande el que me rechaza y no recibe mis palabras le saca el cuerpo torea la palabra de Dios no le hace caso la palabra de Dios tiene quien le juzgue quien lo va a juzgar la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postre ¿me captan la idea? si Cristo lo dijo así es y si usted no cree en la palabra mañana cuando se muera la palabra que Cristo dijo pero que usted dijo que así no era lo va a juzgar porque usted no quiso creer en la palabra ahora comprenden porque nosotros creemos que Cristo está en la hostia porque creemos en su palabra no porque veamos nada sino porque creemos en su palabra y entonces como él dijo que esa era la acción de gracia lo hizo y dijo que el pan era su cuerpo y que teníamos que hacerlo pero no solamente el pan tiene usted sino luego hizo con el vino asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo diciendo quien nos va a juzgar la palabra la palabra que les he dicho lo va a juzgar en el último día y que es lo que dijo vamos a escuchar la palabra que nos va a juzgar esta copa es el nuevo pacto de mi sangre esa palabra nos va a juzgar en el último día lo creyó o no lo creyó pero ahí estaba escrito este este cal es el pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que la bebieres y además estaba escrito que tenía que hacerlo y porque los protestantes no lo hicieron porque no creyeron en la palabra y al no creer en la palabra rechazaron el plan el proyecto de Dios rechazaron lo que Dios pedía se lo voy a mostrar están dispuestos a creer en la palabra o no levanten la mano enfóquenmelo a ver cuando están ahorita en internet a ver 1900 esto muéstrame la cámara hay 1900 y estos 1900 los va a ver a ustedes levanten la mano pongan no muévanlos los que creen en la palabra y están dispuestos a creer lo que Cristo dice muy bien mírenlos ahí todos están de verdad o de mentiras me imagino que los protestantes que están por Toro Enseña también están grabando 150 por Padre Toro Enseña y por aquí otro canal católico aprende 30 muy bien vean ustedes entonces aquí tenemos un grupo de personas que son testigos que ustedes se comprometieron a creer en la porque la palabra es la que lo va a juzgar en el último están dispuestos a creer en la palabra pues yo solamente necesito que ustedes estén dispuestos a creer los protestantes verán si quieren creer o no nosotros católicos ya tomamos la decisión de creer en la como ya estamos dispuestos a creer en la palabra vamos a ver que dice la palabra por ejemplo en el capítulo Juan Juan capítulo 6 en el versículo 28 hay algo que a mí me llama la atención poderosamente y quiero compartirlo con ustedes porque exactamente aquí está la palabra y hay que creer en la porque vamos a ser juzgados por la palabra 6 28 de Juan San Juan capítulo 6 versículo 28 ojalá que los hermanos separados que no siguen a través de las redes después que voten del veneno pero primero maldíganme porque que se espera lo que sale de la boca es lo que hay en el no se puede esperar nada bueno un árbol malo no puede dar frutos bueno así que los protestantes tienen permiso para votar su veneno y mostrarle al mundo que ustedes son un árbol malo porque desde sus labios salen venenos voten todo el veneno pero después de votar el veneno después de votar el veneno agarren la biblia para ver si es verdad o mentira y a ver si creen en la palabra y les voy a leer para decirle jaque mate de la reina valera aunque le quitaron ah ya se lo saben verdad muy bien a ver escuchemos están dispuestos a creer en la palabra va entonces le dijeron que debemos hacer que le dijeron que debemos hacer le dijeron a Jesús otra vez que debemos hacer miren 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 no que lindo la pregunta que debemos hacer para que para poner en práctica las obras de Dios no que que debemos hacer los cristianos para poner no quedar en palabras sino entrar en acción para poner en práctica las obras de Dios las obras de Dios están dispuestos a escuchar que es lo que tenemos que hacer para que para poner en práctica no dejar la palabra de Dios ahí sin cumplirla sino para decir como la virgen y aquí la esclava del Señor hágase en mi voy a ponerla en práctica pero que debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios ese ha de ser tu querer y ese ha de ser mi querer ahí tenemos que gastar la fuerza y mirar yo quiero hacer lo que manda el Señor poner en práctica las obras de Dios todo cristiano debería pensar así me imagino que los protestantes también pues si esa es su pregunta pues ahí está su respuesta ojo y eso no lo escribí yo yo no había nacido ¿se acuerdan cuando nací yo? en el 2000 yo no había nacido ¿qué debemos hacer? a ver ¿quién se lo aprendió? ¿qué debemos hacer? para poner en práctica la sobra del diablo no la sobra del diablo no la sobra de Dios ojo aquí es donde nos damos cuenta que los protestantes no trabajan para Dios sino para el diablo porque aquí dice la Biblia que debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios y van a ver que es exactamente lo que hacemos los católicos y van a ver que es exactamente lo que rechazan los protestantes y por eso le llama protestante porque protestan si no está en la Biblia por favor no me crean yo no vine a hablar de tontería yo vine a hablarle la palabra de Dios porque esa es la que nos va a juzgar en el último ¿qué debemos hacer? ahí se me olvidó ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿a ustedes no les emociona escuchar eso? si algo que yo deseo hacer poner en práctica las obras de Dios y que me digan ¿qué tenemos que hacer? magnífico a ver ¿qué enseñó Jesús el maestro? el maestro va a enseñar a ver si los alumnos quieren aprender respondió Jesús ¿quién es el maestro? respondió Jesús paren la oreja pongan la lupa háganle su respondió Jesús y les dijo esta es la obra de Dios dilo maestro dilo dilo lo ansiamos lo deseamos estamos abiertos a escuchar tu palabra para ponerla en práctica como la Virgen María que creáis que creáis en el que Él ha enviado ah ahí comienza la obra de Dios es que creamos no en el pastor evangélico Petronilo o en la pastora doña Pánfila a mí que me importa la obra de Dios es que yo crea en la palabra de Jesucristo a quien Dios ha enviado ¿me captaron la idea? ¿están dispuestos a creerle a la palabra de Jesucristo? pues ahí le viene ah pues no todavía no viene van a terminar la pregunta la obra de Dios es que crean en el que Dios ha enviado entonces ahí ellos continúan la pregunta le dijeron entonces le dijeron entonces ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ya captaron que tenían que creer en el que Dios había enviado y es Jesús entonces le hicieron un reto el reto más grande haga un milagro haga una señal que nosotros cuando veamos esa señal creamos te retamos si tú eres el enviado de Dios haga un milagro que nos deje boquiabiertos para entonces creer en lo que tú nos digas ¿captaron la idea? pero le ponen un ejemplo nuestros padres en el desierto les preguntaron ¿qué obras haces? nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer ¿captaron la idea? haga algo como eso superior a eso para nosotros creerle la creíamos en Moisés creíamos en los padres porque ellos Dios le dio pan del cielo le dio el maná ¿tú qué haces? para que nosotros veamos y creamos ahora ya viene hablando Jesús todavía ahí viene el maestro hablando ahora viene ¿están preparados para saber cuál es la obra de Dios? creer en que Jesús en que Dios ha enviado ahora pongan cuidado y ese que él envió ¿qué fue lo que dijo? vamos a ver acérquenme acérquenme yo no voy a periscar y Jesús le dijo aquí está de cierto de cierto os digo entonces como la obra es creerle a él él lo va a decir de cierto de cierto digo o sea no lo duden se lo digo con toda claridad es verdad de cierto dos veces significa les estoy diciendo la verdad yo soy el camino la verdad no los estoy mintiendo de cierto de cierto digo ¿qué? no os dio Moisés el pan del cielo digo ustedes están sorprendidos porque Moisés le dio el pan del cielo eso no es nada en comparación con lo que yo les voy a bárbaro otra vez no os dio Moisés el pan del cielo mas mi padre os da el verdadero pan del cielo entonces aquí dice que el pan que comieron los judíos no era el verdadero era un símbolo cuando los protestantes dicen que la eucaristía es un símbolo no han leído esto el símbolo era el maná que comieron los judíos en el desierto pero la eucaristía no es un símbolo que es no ¿qué dice? porque el pan de Dios es aquel que no porque estoy diciendo que Jesús está comparando el maná con la eucaristía y está diciendo que lo que los protestantes enseñan que la eucaristía es un mero símbolo Jesús dijo que no que el símbolo era el maná que comieron en el desierto pero que ustedes y yo teníamos la dicha de ver un milagro más grande tan grande como ver no un símbolo sino la realidad pongo cuidado otra vez no os dio Moisés el pan del cielo ahí pone el dedo porque va a volver ¿sí? dale lo repito no, no ya no fue Moisés que dio el pan del cielo más mi padre aquí no corra niña también tiene que verse con el novio va va más mi padre os da va mi padre os da subrayenlo vean que la eucaristía no es un símbolo véanlo si no está escrito no me crean en mi padre otra vez más mi padre os da el verdadero pan del cielo sáquenle sabor el verdadero que es lo que no entienden de ahí que es lo que no entienden de esa palabra otra vez es mi padre más mi padre os da el verdadero pan del cielo es que ella no está acostumbrada a saborear la eucaristía el que digo la palabra de Dios es como la miel al paladar es que cuando usted se come un poco de miel así se la pierde no la disfruta es como la miel al paladar en mi padre vamos a ver si algún día la saborea más mi padre os da el verdadero pan del cielo un aplauso un aplauso para esta muchacha no por fin por fin es mi padre el que le va a dar el verdadero entonces el católico dice si Jesús dijo que era el verdadero pan del cielo no se hable más no se hable más aquí no se discute más porque al final vamos a ser juzgado por la palabra si estaba escrito porque no lo hizo porque no lo creyó el que me rechaza y no acepta mi palabra ya tiene que no juzgue mi palabra que les he dicho lo juzgarán en el último día y que fue lo que dijo que este era el verdadero y cuando los católicos y cuando los protestantes lleguemos a la presencia de Dios vamos a ser examinados si creímos que ese era el verdadero pan del cielo porque así estaba escrito ¿notan la diferencia entre ser católico y ser protestante? si no lo notan venga el año que viene si acaso que yo vuelva pero no puedo más yo no puedo más estoy tratando de mostrar y ojo si no está escrito no me crean entonces la iglesia católica no inventa nada la iglesia católica lo que hace es decirle al pueblo mire aquí está lo que dijo el señor por eso nos llamamos cristianos porque creemos lo que dice Cristo evangélicos porque somos creemos en el evangelio por eso los protestantes no son evangélicos los protestantes son evangélicos con H con B de burro con K y al final con Z evangélicos o sea distorsionan la palabra de Dios yo como ellos cambian la palabra yo les cambio el nombre para que sientan es mi padre el que les da el a ver pregunto católicos ustedes quisieran comer un símbolo o quisieran comer el verdadero pan del cielo ahora pregunto los protestantes cuando van al culto comen el verdadero pan del cielo o un símbolo ellos mismos lo dicen el pan muere el pez muere por su boca es un mero símbolo ese es problema suyo pero aquí el mundo entero ha de ver la diferencia entre ser católico y ser protestante que el católico cree en la palabra la palabra de Dios a ciegas y aquí la esclava del señor por la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo y la palabra es la que se hizo y hay que hacerse carne en nosotros tenemos que encarnar creer y punto di una palabra mi siervo quedará curado porque tengo siervos a mis órdenes y les digo a uno ven ven y le digo Jesús nunca había visto una fe tan grande como la de este hombre creer en la palabra ¿se acuerda cuando fue que Pedro pasó a ser pescador de hombres se acuerdan o no estaba cuando eso se acuerdan que Pedro había pescado toda la noche llegó cansado recogiendo la red y le digo muchachos sacaron algo no, no hay nada toda la noche pescando no sacaron nada Jesús le dice echen la red a la derecha montarnos otra vez a la barca sabiendo que no hay pescado porque ya tenemos toda la noche y tenemos la experiencia no hay nada pero Pedro dijo viva el alto es el Señor Él es el Todopoderoso por tu palabra echaré las redes está en Lucas 5 lo pueden leer lo pueden leer usted para su casa Lucas 5 por allá en el 7 está eso 8 por tu palabra tiraré las tiró las redes dice la Biblia que cuando fueron a sacar era muy difícil para sacar tanto ¿verdad? ¿si se acuerdan? y cuando ellos dijeron no esto es espectacular adoraron al Señor y el Señor le dice Pedro por haber creído en mi palabra no prácticamente está escrito así ahora en adelante serás pescador de hombre que en castellano significa que el que crea y obedezca la palabra pescará hombres para Dios ahora comprenden porque ustedes están aquí no porque yo sea simpático sino porque creo y trato de vivir la palabra y todo el que crea en la palabra y obedezca será pescador ahora comprenden porque a ustedes les gusta escuchar los videos ahora se comprenden porque ustedes hay sacerdotes que dicen oye yo predico 10 minutos y la gente me queda dormida y aburrida y usted predica 2, 3 horas hasta 4 horas predicando y la gente quiere más y quiere más y quiere más y si este supiera que para pescar hombres según dice la Biblia se debe creer y obedecerla escuchar y obedecer la palabra ahí está el secreto cuando venga el padre se lo cuenta bueno entonces vean ustedes como padre estoy yendo bromas no es que ponga bravo ah no no está menos mal me salvé me salvé ahora no se lo cuenten bueno entonces canten ustedes como nosotros necesitamos creer en la palabra y la palabra dice Moisés le dio algo que no era el pan vivo bajado del cielo era un mero símbolo el el ver 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 que es lo que no entienden de esa palabra verdadero que es lo que los protestantes no entienden no se trata de que no lo entiendan si lo entienden el problema es que no lo creen porque no aprendieron que para Dios nada es porque no hicieron el ejemplo de la vida en María pues claro la odian que le van a seguir el ejemplo es aquí la esclava del Señor hágase mi según hagan esto en memoria mía pues no lo hago ¿ya? esto es mi cuerpo pues mi pastor dijo que eso no era su cuerpo que eso era un mero símbolo y cambian la palabra a pesar de que está escrito van a ser juzgados en el último día por la palabra si ustedes quieren meterse a protestantes váyanse háganlo pero deben saber que van por mal entonces yo no odio a los protestantes los protestantes dicen que yo los odio y yo no los odio yo los amo y porque los amo les predico hago un paréntesis estos días cuando llegué a la Florida yo les dije a los protestantes allá hay un grupito una secta allá y entonces el primero cuando yo llegué a la Florida el primero que me recibió después que yo bueno la gente me dieron la bienvenida y tal y cuando yo voy el primero que me recibe es un joven y me dice usted es el padre de toros le dije sí y yo ¿será que nos podemos tomar una fotito? le dije claro ¿hasta foto? y después me dijo yo soy el pastor de aquí y le dije oh magnífico podemos compartir un día esto reúne su gente y compartimos la palabra de Dios y yo vamos a ver y el muérgano agarró la foto y se lo mostró a todos los evangélicos y le dijo a este no lo reciben en la casa porque a mí no me conocían allá como allá no había internet no me miraban entonces le digo a todos los evangélicos que no me recibieran claro cuando yo intenté ir a visitar a los evangélicos nada no quisieran nada ya al pastor le había mostrado la foto ya está bien de todas maneras yo le dije mire mientras yo estoy aquí ustedes tienen el templo tienen el templo hacen su culto allá hay libertad de culto no hay ningún problema pero si quisiera una cosa no me monte enfrente de la iglesia en la plaza porque la iglesia queda enfrente de la plaza en la iglesia en nosotros bulla no porque entonces yo pues voy a salir y le voy a decir de buena manera que eso no está bien y no me pongan aquí somos católicos allá la mayoría es católico solamente hay unos a lo mejor unos 15 unos 20 que son evangélicos entonces la mayoría aquí son católicos entonces ustedes hagan su culto y ya pero no me moleste la gente católica porque si no yo soy el pastor de aquí y tengo que defenderlo bueno el hombre bien calidad el hombre para qué el hombre se portó bien cuando una vez quiso intentar buscar pastores que venían de tu lugar entonces por la radio le dije a la gente cuando lleguen me llaman y yo voy y los atiendo listo no fueron más pero cambiaron el pastor y llegó otro de campaña llegaron pero los evangélicos sabían lo que yo había hecho y me dicen mire llegaron los evangélicos y escuchen la huya ya están montando ya ya voy para allá y me fui para el culto y entonces cantaba alabaré pues yo también alabaré y participé del culto pero cuando me vieron una vez mandaron la carta a una pastora que estaba predicando cantando y después la que estaba predicando y el culto duró diez minutos después de que yo llegué ¿no? sabe que ellos se alargan bastante eso se cortó rapidito y agarró un pastor y dijo bueno, bueno el culto se ha terminado pueden irse para su casa cada quien como estaban en la calle y terminaron el culto entonces yo le dije pastor ¿será que usted pido la palabra? ¿me puede permitir decir una cosa? yo soy el sacerdote de aquí digo ajá y se bajan y vienen los evangélicos y una vez lo agarran y dicen no, no lo van quitando pastor pero me cortan el sonido no me dan sonido pero como yo tengo una cara de bobo pero bien administrada yo me había llevado una cornetica de batería prendí mi cornetica y le dije pastores eran varios yo quiero que que ustedes den a conocer la verdad aquí en este pueblo porque todos estamos en la oscuridad estamos engañados yo les reúno toda la comunidad y ustedes vienen nos dan una predicación y compartimos la palabra de Dios y sacan del engaño a la gente y que conozcan la verdad y yo les ofrezco sacarlo por YouTube para que el mundo entero conozca la verdad y bueno ahí agarraron y se fueron y bueno y unos cristianos se molestaron y empujaron a una pobre señora destrozaron a otra bravos y entonces uno que estaba grabando de ellos dijo ¿por qué viene a sabotearlo? le dije perdón ¿en qué momento lo saboteé? ¿le saboteé el culto? ¿dije algo? ¿hice algo? ¿no se dio cuenta que más bien lo que hice fue orar con ustedes cantar con ustedes lo único que le pedí la palabra al pastor después de que había terminado ¿eso es una falta de respeto? a mí me parece que no porque no le estoy faltando respeto además estamos en la calle y en la calle y ustedes invitaron a todo el mundo para el culto pues yo también vine en el culto y estamos en la calle no hay ningún problema lo único que quiero es que bueno y sepan que cuando lo vuelvan a hacer me van a encontrar de nuevo voy a ir al culto ellos pensaban que era mentira al otro día invitaron otra vez a la gente al culto y lo hicieron de paso teníamos las 40 horas de oración de la media cuadra al lado de la iglesia de nosotros en la plena ahí al lado de la plaza y yo dije ah le dije a la gente que estaba allí vámonos para el culto llevamos silla y nos sentamos participamos del culto cuando me vieron otra vez rápido terminaron terminaron pastor disculpe me dan la palabra será que yo puedo hablar algo soy el sacerdote de aquí es como si le estuviera hablando a la pared entonces agarré mi micrófono trae mi corneta vamos a montar el video para que estén lo vean lo grabé lo grabé pastor yo no solamente quiero que me des la oportunidad de compartir usted predica la palabra yo predico la palabra como ustedes tienen la verdad la hacen conocer no hay ningún problema se fueron yendo se fueron se fueron todos usted leía a la gente ve que ellos no quieren exponer la verdad ve que no aman la verdad si tienen la verdad ¿por qué no la exponen? y no le estoy faltando el respeto y los amo solamente que quiero que aclaremos las cosas más nada con amor con cariño y le dije lo vuelven a hacer yo vuelvo a estar vuelvo a ir sin faltarle el respeto sin decirle grosería con educación pero con firmeza necesitamos a ver si es verdad que ellos creen en la palabra no creen en la palabra entonces Jesús aquí dice que es el verdadero pan bajado de él ustedes quisieran comer de ese quédense en la iglesia católica que es la única parte si no quieren comer de ese y quieren comer un símbolo métense a protestantes que ellos comen galletas con coca cola que es un símbolo seguimos repítelo y sigue un poquito más para acá porque ya vamos a llegar al rincón allá no os dio Moisés el pan del cielo mas mi padre os da el verdadero pan del cielo estamos claros los católicos entendemos por verdadero que no es falso ni es un símbolo que es real por eso sacerdote dice esto es el cuerpo de Cristo porque cree porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo claro da vida miren entonces miren entonces si el pan de Dios que ha bajado del cielo es verdadero y da vida al mundo no creo que Jesús nos esté engañando porque dijo en verdad en verdad les digo porque dijo yo soy el camino la verdad y la pero si Él dice que es la verdad porque nos va a engañar entonces dice que Él nos va el pan verdadero pan del cielo como es para que tengan vida y da vida al mundo y da vida si usted trabaja para Dios pues tiene que aceptar ese pan creer en ese pan y darlo a lo demás para que el mundo tenga vida pero si usted trabaja para el diablo hace lo de los protestantes no queremos ese pan eso es mentira eso no es el pan verdadero bajado del cielo eso es el invento de los curas ahí es donde tiene metida la mano el diablo sin que los protestantes se den cuenta porque el diablo no quiere que el mundo tenga vida entonces le lleva a la contraria pero es el enemigo le lleva a la contraria a Dios y es un gran pecado siga cuando le dijeron usted siga muchacho cuando le dijeron eso cuando Jesús le dijo eso que dicen ellos le dijeron cuando Jesús le explicó que era el verdadero pan del cielo para que el mundo tenga vida ellos se emocionaron activaron su fe y dijeron señor señor es aquí la clava del señor estamos dispuestos a creer en su a gracias mi segunda palabra señor danos siempre este pan si eso es verdad si tú eres el camino la verdad y la vida y si ese es el pan vivo bajado del cielo para que el mundo tenga vida por favor señor danos siempre de ese pan a bárbaro y por eso entonces Jesucristo dejó la Eucaristía hasta que el vuelva se acuerda primera de Corintios capítulo 11 versículo 26 que dice que este esto del pan de la Eucaristía será hasta que el vuelva porque que fue lo que le pidieron danos siempre de este pan ponga cuidado así pues todas las veces que comeréis este pan el pan bajado del cielo y beberéis esta copa la muerte del señor anunciáis hasta cuando hasta que él venga hasta cuando hasta que él venga hasta cuando hasta que él venga nos dice hasta que vengan los protestantes y cambie siguen usted venga no terminado con usted hasta que él entonces contestó la petición señor danos siempre de este pan entonces Pablo dice que cada vez que lo hagamos estamos proclamando la muerte del señor hasta que él vuelva vean ustedes entonces la importancia señor danos siempre de este pan y gracias a esa petición gracias a esa petición tenemos la eucaristía todos los días hasta que él vuelva y llevamos dos mil años celebrando la eucaristía cuando aparecieron los protestantes en el año mil quinientos veinte con Martín Lutero ya la iglesia llevaba mil quinientos veinte años celebrando la y aparecieron ellos ahora decir que es un símbolo se les respeta danos siempre de ese pan Jesús les dijo Jesús les dijo él es el camino de la verdad y la vida no puede mentir a ver que dijo Jesús con la lupa grande que dijo Jesús ese pan bajado del cielo quien es vamos a ver Jesús le dijo yo soy el pan de vida que dijo Jesús yo soy el pan de vida por eso en la última cena agarró pan y dijo esto es mi cuerpo yo soy porque el pan vivo bajado del cielo el verdadero es Cristo y vino para la vida del mundo yo soy el pan vivo bajado del ahora se acuerdan como era que decía el versículo 28 como era que decía el 28 ahí 628 como era que decía entonces le dijeron que debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios para poner en práctica las obras de Dios y que le respondió Jesús Jesús respondió le dijo esta es la obra de Dios que creáis en el que ha enviado y que dice el que ha enviado a donde iba en el 33 yo soy yo soy el pan de vida el que a mi viene nunca tendrá hambre y en el que a mi cree no tendrá sed jamás ¿cuál es la obra que creamos en lo que diga Jesús y que dijo Jesús yo soy el pan de vida el que a mi viene más nunca tendrá hambre y el que a mi cree más nunca tendrá sed a bárbaro o sea que Cristo llena todas las necesidades del ser humano hambre y sed que el la llene y que a mi cree más nunca tendrá hambre está lleno y que a mi cree más nunca tendrá sed llenó completamente el ser humano plenamente pero para eso hay que creer y esa es la obra de Dios para comer el verdadero pan bajado del cero noten la diferencia entre un católico y un protestante la notan pero no conforme con eso les traigo otro detallito el 39 ahora le toca a usted donde estamos no niña Juan usted lo tiene listo Juan 8 39 perdón 6 6 busque usted 6 también ahí va 6 39 le traigo otro detallito usted venga venga por favor escuchen el 39 y esta es la voluntad del padre escuchen escuchen tenga usted el 654 escuchen 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 otra vez Juan 654 escuchen y esta es la voluntad del padre quien quiere hacer la voluntad del padre levante la mano será que los protestantes también la van a levantar no sé quieren conocer la voluntad del padre seguro la quieren conocer se la voy a decir a ver si usted la aprende otra vez y esta es la voluntad del padre cuál el que me envió ajá que todo lo que me envió otra vez esta es la voluntad del padre que me envió cuál es la voluntad del padre que me envió que todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero cuál es la voluntad del padre que Jesús no pierda a ninguno nada de lo que Dios le dio sino que más bien lo resucite y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al hijo el 39 el 39 está fanado no comió va otra vez y esta es la voluntad del padre el que me envió que todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero captaron la voluntad de Dios de que no se pierda nadie nadie todo lo que Dios le dio y que él lo resucite en el día postrero él lo resucite en el día postrero en el último día pero la biblia protestante dice en el día postrero y que significa postrero el último día entonces pregunto a ver si aprendieron cuál es la voluntad del padre que Cristo no pierda nada de lo que Dios le ha dado más bien que lo resucite en el día postrero en el último día captaron la voluntad del padre a ver si la captan otra vez díganlo cuál es la voluntad del padre que Cristo no pierda nada más bien que lo resucite en el día postrero ahora cómo es que no va a perder a nadie y cómo es que lo va a resucitar en el último día versículo 54 sí el mismo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré le resucitaré en el día postrero vean 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 otra vez usted léanme ya el 39 el 39 y esta es la voluntad del padre cuál el que me envió no esta es la voluntad del padre que me envió el que me envió cuál es la voluntad del padre que todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero y cómo lo va a resucitar y cómo no lo va a perder 54 el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero la voluntad del padre es que usted y yo comamos el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna y resucitar en el último día y así Cristo ha cumplido la voluntad del padre que nadie se pierda y que lo pueda resucitar en el último día y eso es lo que los protestantes se niegan a creer aceptar a vivir y a predicar o sea están en contra del evangelio del evangelio puro o sea que están en contra del centro y culmen de la vida por eso decimos que la eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana porque es la voluntad del padre que nadie se pierda que Cristo lo resucita en el último día como que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo y yo lo resucitaré en el último día porque esa es la voluntad del padre y cual es la voluntad del diablo que no coman la carne del hijo del hombre para que no tengan vida y para que no resuciten en el día postrero se dan cuenta para quien trabajan los protestantes quieren ir a protestantes larguense pero no están haciendo la voluntad del que en hebreos que en hebreos uno solo uno se queda en el otro hebreos 10 10 uno solo hebreos al final casi llegando al apocalipsis hebreos capítulo 10 se acuerda que es lo que estamos buscando la voluntad del padre y cual es la voluntad del padre que nadie se pierda y que cristo lo resucite en el último día y para eso que tenemos que hacer comer su cuerpo y beber su sangre para tener vida y resucitar en el último día ahora que dice hebreos 10 días cual es la voluntad cual es la voluntad porque estamos viendo la voluntad del padre cual es la voluntad del padre lea entonces 639 otra vez el 39 639 y esta es la voluntad 39 y esta es la voluntad del padre centren la atención en la palabra voluntad del padre esta es la voluntad del padre el que me envió que todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero que dice hebreos 1010 cual es la voluntad en esa voluntad en la voluntad del padre somos santificados somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de jesucristo yo yo lo creo la iglesia católica lo cree y vamos a ser juzgados en el último día por la palabra que le he dicho lo juzgará dice cristo la voluntad del padre es que usted y yo seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de cristo está escrito o no está escrito pues si la voluntad del padre es que usted y yo seamos santos gracias al cuerpo y la sangre de cristo cual es la voluntad del diablo que no seamos santos que no comamos el cuerpo y la sangre de cristo para que no podamos tener vida eterna para que no seamos santos me captan para quien trabaja los protestantes razón tenía san pablo en segunda de corintio capítulo once versículo trece razón tenía cuando dibujaba a los protestantes pero como aquellos que dibujan perfectamente no yo fui una vez yo fui una vez a Estados Unidos y un amigo mío pasamos por un lugar y me dijo quieren ver como pinta la gente aquí como dibuja yo le dije bueno yo siéntese ahí yo le digo quiero que me lo dibuje así me lo pinte y llegó el hombre que cinco minutos y ya yo dije naguara como se parece a mi parece que fuera gemelo igual y digo pues aquí san pablo los pintó a los protestantes pero al dedillo segunda de corintio capítulo once versículo trece en adelante escuchen porque estos son falsos apóstoles y ustedes los católicos dicen que son hay que son verdaderos apóstoles hay que vienen de cristo ah porque se llaman pastores apóstoles profetas evangelistas a mi que me importa pero son falsos apóstoles esto es lo que la gente no entiende incluso escuché un cura hace poquito en una en en por las redes escuché un cura y ojalá que vea este video que dijo bueno los pastores protestantes tampoco son falsos pastores no son falsos pastores mire la explicación y no son falsos apóstoles porque ellos fueron enviados no por cristo sino por otro pastor pero como fueron enviados no importa que lo haya enviado a mi me dan ganas de decirle aunque lo haya enviado el diablo verdad pero como no podía porque era viendo un video que iba a hacer yo decía el sacerdote que no importara a quien lo hubiese enviado pero que si era enviado era pastor era profeta ya había que escucharle y era lo mismo yo dije este pasó por el seminario pero el seminario no pasó por él escuche lo que dice otra vez el apóstol escuche porque estos son falsos apóstoles que es lo que no entienden otra vez porque estos son falsos apóstoles si son falsos perdón si son apóstoles el único problema que son como cuando usted tiene un billete de 100 dólares si es un billete de 100 dólares el único problema que es vaya a comprar con él obreros fraudulentos trabajan o no trabajan como sabemos que trabajan porque dice que son fraudulentos no mami como sabemos que trabajan porque dice que son falsos no si trabajan cual es la palabra que nos dice aquí que ellos trabajan mucho obreros 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 trabajan todos los días usted no lo ve por ahí los sábados nosotros en el domingo casa por casa en la plaza obreros trabajan obreros a pleno sol con una sombrilla o cuando la lluvia con un paraguas obreros llegan a las casas en los transportes en las plazas son obreros ustedes nunca salen de manifestación y ellos sí pero son obreros fraudulentos fraude ustedes todavía a lo mejor no saben lo que es fraude en Venezuela sabemos lo que es fraude ya nos estamos preparando para fraude ustedes también ya ustedes también están en la vea sí, sí verdad que sí fraude fraudulentos escuchen lo que viene escuchen lo que viene que se disfrazan como apóstoles de Cristo Dios mío santo si esto es verdad los católicos que dicen que eso es lo mismo ser católico que ser protestante están fuera si esto es verdad que es lo que dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo tiene que ser verdad tiene que ser verdad porque está escrito en la Biblia que es lo que dice la Biblia que se disfrazan como apóstoles de Cristo los católicos los católicos no lo creen a pesar de que está en la Biblia hay curas que no lo creen hablo pasito para que no me escuchen hay obispos que no lo creen pero está en la Biblia otra vez que se disfrazan como apóstoles de Cristo hay curas que dicen no eso es mentira eso es invento del cura toro ellos no se disfrazan ellos son apóstoles de Cristo no que hacemos con la Biblia entonces quitemos la Biblia y pongamos otro evangelio según usted otra vez porque se disfrazan como apóstoles de Cristo nunca los católicos se van a dar cuenta porque están disfrazados ese es el problema el problema es que el disfraz hace que crean que son apóstoles de Cristo es un disfraz ustedes no han visto por ejemplo que algunos presidentes tienen el doble o algunos personajes que actores tienen el doble no son pero parecen es un disfraz se disfrazan de que se disfrazan vamos a ver se disfrazan de que como apóstoles de Cristo ese es el problema juegan con la fe y le hacen creer a la gente que ellos son apóstoles de Cristo pero la persona inteligente dice si usted es apóstoles de Cristo cuando nació su iglesia quien le impuso a usted las manos si usted es apóstol de Cristo usted viene de Cristo porque su iglesia tiene 10 años 20 años la máxima tiene 500 años los protestantes porque si usted viene de Cristo se disfrazan de apóstoles de Cristo siga y no es maravilla y no se sorprendan ¿por qué? no se sorprendan ¿por qué? porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz ay bárbaro los católicos que no le importa no miran si es verdad o si es verdadero o falso un día le va a llegar el diablo y no se van a dar cuenta que es el diablo se disfraza de ángel de luz ahora mire cómo esa gente trabaja para el diablo vean por qué el padre toro no el padre toro la biblia pero el padre toro lo repite lo que está en la biblia que así pasan con los ministros del diablo que son ministros del diablo no son apóstoles de cristo son falsos apóstoles de cristo pero del diablo si son ministros así que no es extraño si también sus ministros son apóstoles de cristo no son falsos apóstoles de cristo disfrazado pero de quien son ministros del diablo un católico dice ay cómo va a creer si ellos cargan la biblia si ellos predican la palabra de dios ay cómo va a creer si lloran tan bonito allí cantan allí lloran aquí hay milagros expulsan demonios aleluya como ya el señor habla en lengua salamai 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 sus ministros que el diablo no tiene ministros que se disfrazan de apóstoles de cristo pruebas tengo míntenme la madre si quieren pero no me pueden refutar ni los católicos ni los protestantes y los curas que ya son más protestantes que católicos tampoco porque los hay aquí no pero en otras partes es que yo pensé que todavía no había llegado no pero no es con él menos mal que dije que aquí no no por si acaso ¿dónde está el otro? ¡ah! padre ¿cómo está? ¡qué alegría! tenemos también al padre ¿sabes? padre me da mucha emoción verlo es un hombre también que trabaja con la apologética bueno entonces queridos hermanos vean ustedes como la palabra de Dios nos advierte ahora ¿creemos o no creemos? cuando le creemos a la palabra de Dios somos creyentes y cuando le creemos a los pastores evangélicos creyentes ustedes verán que quieren ustedes ¿verdad? pero yo les invito a que creamos en la palabra del Señor entonces Jesucristo nos da el verdadero pan del cielo para que comamos y podamos un día resucitar en el día postrero y tener vida y esa es la obra la voluntad ¿de quién? de Dios esa es la voluntad de Dios y si es la voluntad de Dios yo la quiero yo la acepto yo la vivo yo la predico o no ustedes verán si no lo creen ese es el problema de ustedes ese es el problema de ustedes el trabajo mío es mostrarles para que ustedes crean pero mire que Jesucristo para que ustedes lo crean en Juan capítulo 6 versículo 54 cuando Dios apromesa Juan 6 54 él viene a mostrar de nuevo que no es mentira que es verdad no solamente dice que el pan que él nos va a dar es el verdadero no símbolo sino el verdadero pan bajado del cielo sino que además va a decir que ese pan es su carne es su sangre y que es verdadera comida que no es un símbolo si ustedes lo van a escuchar vamos a ver vamos a hablar del 54 como que dice el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día a ver siga para en la oreja pongan la lupa háganle su para ver si es verdadero o falso porque mi carne ahí viene ahí viene repite por un momento otra vez porque mi carne ahí viene ahí viene ahí viene que es lo que vamos a ver si es un símbolo su carne en el pan o si es verdadero otra vez porque mi carne ahí viene el suspenso con la lupa grande para que lo vean bien otra vez porque mi carne ahí viene es verdadera es verdadera comida porque mi carne es verdadera que es lo que no entienden de esa palabra díganme que es lo que no entienden no es que no lo entiendan es que no lo quieren creer porque no son creyentes sino creyones porque creen en los hombres y no en Dios otra vez el jesucristo es el camino la verdad y la vida si el que es el camino la verdad y la vida nos mintió entonces que se puede esperar pero si el camino la verdad y la vida usted y yo podemos ir a ciega él no nos va a mentir ¿por qué? porque la verdad y la vida ¿qué vamos a hacer? creerle otra vez porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida aquí tumbó la doctrina de los protestantes la tiró al suelo y la pisoteó y hay del tonto protestante que no se dé cuenta de eso y que siga enseñando tonterías mi carne es verdadera comida mi sangre es verdadera bebida promesa verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mi permanece y yo en él por eso se llama común unión en mi permanece y yo en él y si me meto protestante y no creo y no lo como ¿qué se está perdiendo? el que lo coma otra vez el que coma en mi carne y bebe mi sangre en mi permanece entonces ¿por qué los católicos comemos el cuerpo y la sangre de Cristo? otra vez el que come mi carne y bebe mi sangre en mi permanece y yo en él ese es el católico ahora el protestante no lo come ven lo que se está perdiendo nada 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 la vida eterna la salvación eso es obra de Satanás que me insulte que me manden para el infierno que hagan lo que quiera pero ningún protestante ningún católico me puede repuntar esto porque hay católicos que aman a los protestantes al punto que ya lo que les falta es dar el paso allá no me refiero al amor cristiano que debemos tener porque si se trata del amor cristiano que debemos tener ninguno de ustedes ama más a los protestantes que yo porque yo por amor les predico y nunca los trato mal siempre les digo la verdad la verdad la digo así no se la mando así con nadie se la digo así paca pa de frente y de mi lado se van heridos pero no engañado porque recuerdan lo que dijo Jesús a Pilato cuando le digo tú eres rey si yo para eso he nacido yo para eso he venido al mundo para dar testimonio de la verdad para eso viene el mundo y usted y yo también venimos al mundo para eso dar testimonio de la la verdad la verdad entonces usted dice que coma mi carne y mi sangre en mi permanece y yo en él escuche lo que viene por favor escuche lo que viene como me envió el padre viviente y yo vivo por el padre lo captaron no, no lo captaron otra vez como me envió el padre viviente y yo vivo por el padre por quien vive por quien vive Cristo por el padre él vive por el padre ahora vamos a ver como va a vivir usted como voy a vivir yo a ver así mismo el que me come es un símbolo o está Cristo ahí como sabemos que está ahí otra vez así mismo el que me come si es un símbolo no nos lo podemos comer pero si es verdad que él es el pan vivo bajado del cielo entonces si no lo podemos tomen coman esto es mi cuerpo ah entonces Juan dice no es un símbolo como sabemos que no es un símbolo otra vez así mismo el que me come cuando usted va a misa come un símbolo o come a Cristo ahí que dice así mismo el que me come los protestantes comen el cuerpo y la sangre de Cristo comen al mismo Cristo no miren lo que se están perdiendo el que lo come el católico que lo come el protestante no porque no él no lo come él come un símbolo el que me come no dice el que coma mi símbolo no dice el que me come a mí el que me come significa el que me come a mí yo estoy ahí el que me come ¿qué pasa? se va para el infierno vamos a ver otra vez así mismo el que me come él también vivirá por mí vean la mentira de los protestantes dice el católico que coma la eucaristía va para el infierno ponga mentira invento del diablo ahí está el diablo pero miren lo que dice la biblia otra vez así mismo el que me come él también vivirá por mí ¿qué es lo que no entiende? hay que comérselo ¿a quién? a Cristo ¿dónde? en el pan porque él dijo versículo 51 ¿qué dijo él? yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre entonces si es él porque él dice el que me come y dice yo soy el pan vivo del cielo el que me come ¿qué es lo que no entiende? pero ya está escrito ya está escrito en el versículo 60 ¿qué está escrito? al oírlas muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra esa palabra que nos va a juzgar un día esa palabra que Jesús dijo para la persona que no quiere creer son palabras duras esas palabras son muy duras ¿quién la puede oír? ¿quién la puede oír? son los tontos de los católicos nosotros los evangélicos cristianos evangélicos no lo oímos no creemos eso porque soy invento del Papa y de los curas no, no es que se inventa el Papa es que estas palabras son duras de creer solamente los verdaderos creyentes lo creen los que no no lo van a creer nunca qué triste ¿no? y miren cuando Jesucristo vio que no la querían comer dijo estos sinvergüenza no quieren creer no tienen fe versículo 64 ¿cómo quedó? el 64 pero hay alguno de vosotros que no creen que come que adivina otra vez pero hay alguno de vosotros que no creen yo no entiendo por qué yo lo veo tan clarito y ustedes no ¿así lo ven? uy gracias a Dios bendito sea Dios qué maravilla yo pensé que pero no sé no sé qué hacer pero fíjense ustedes cómo retrata aquí a los evangélicos otra vez pero hay alguno de vosotros cristianos evangélicos que eran de los nuestros que no creen ¿y qué más podemos entender ahí otra vez? porque Jesús no que otra vez significa vuélvalo a repetir pero hay alguno de vosotros ah pero hay unos católicos que no creen que vienen a misa pero que no creen que dicen que son católicos pero no creen que dicen que son católicos pero no comulgan porque no creen ¿usted por qué no se casa? ¿por qué no creen? si creyera que Cristo está en la hostia usted diría o me caso o le doy una patáfora y que se largue pero yo creo que ahí está Cristo y este sinvergüenza a mí no me va a prohibir comer el cuerpo y la sangre para yo tener vida eterna entre un hombre mortal y Dios eterno prefiero a Dios porque ese hombre mortal no es mi vida Dios sí ese hombre mortal no es mi salvación Dios sí ¿me acertan la idea? claro que hay ¿cómo es que dice? pero pero hay algunos de vosotros que no creen y los que viven arrejuntados y los que viven casados por lo civil no creen o los que eran casados por la iglesia y se separaron y vienen con otras personas y viven en adulterio y no pueden comulgar ¿por qué no comulgan? no creen ¿por qué no comulgan? no creen van a misa pero no creen son católicos pero no creen ¿se acuerda que preguntó Judas? ¿seré yo acaso maestro? ¡qué bárbaro! ¡pero qué bárbaro! y ¿sabe? lo digo con tristeza que hay curas y obispos no creen los que están aquí no gracias a Dios ¿ah? tampoco los que están atrás de mí tampoco oye se trata de creer y cuando Jesús dijo hay algunos entre ustedes que no creen creen ¿y por qué Jesús lo decía? ¿por qué lo decía? porque Jesús sabía desde el principio desde el principio ya mirando al futuro mirando al 2023 en que estamos ¿quiénes eran los que no creían? desde el principio ya Jesús se dio cuenta que algunos no iban a creer y sabía quiénes eran los que no creían yo no puedo saber quiénes de ustedes no creen pero saco cuentas a veces cuando entran a la iglesia y no se arrodillan cuando vienen y no saludan al Santísimo cuando pasan por el Frente del Santísimo como perro por su casa cuando no tienen tiempo para ir a visitar al Santísimo ese no cree hablando también de los curas ¿no? que pasan por el Frente del Santísimo le faltan el respeto al Santísimo que no creen que no tienen tiempo para adorar al Santísimo tampoco creen aunque sea cura aunque sea obispo a mí qué me importa entonces se trata y además el problema que tenemos ahorita en la iglesia es porque padre por favor tapen los oídos es porque los laicos están creyendo más que los curas porque hay curas que no creen que Cristo está en la hostia y cuando ven a un laico que se arrodilla ante Cristo ¡párense de ahí! ¡oh! ¿estás loco? ¿qué? ni porque estuviera Cristo ahí pero padre pero si cae alguna partícula ¡ay! ¿qué me importa? pero ¿cómo que no le importa? entonces ¿por qué la Santa Madre Iglesia le dice que en el altar tiene que haber un pañito blanco? pero no basta debe poner un corporal para agarrar el cuerpo de Cristo que caigan las partículas ah porque la Santa Madre Iglesia sí cree que ahí está el cuerpo de Cristo y que no se puede perder ni una partícula y entonces cuando va como él debe haber una patena ¿verdad? y entonces ¿por qué? si la Santa Madre Iglesia tiene tiene cuidado extremo porque este paño blanco basta pero un cuidado extremo pone otro paño blanco más encima ¿por qué? porque la Iglesia sabe que en cada partícula está Cristo pero hay sacerdotes que no creen eso ni en la hostia completa creen que ahí está Cristo dan ganas de llorar por eso Jesús dijo cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra ¿se acuerda Lucas 18 8 y cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra ¿y qué pasó en el versículo 66 entonces? cuando Jesucristo les habló y les dijo todo esto y cuando Jesucristo les habló con toda claridad dijeron estas cosas son muy difíciles de creer y en el versículo capítulo 6 versículo 6 6 6 ¿y si unimos los 3 6? 6 6 6 ¿qué dicen el 6 6 6 6 desde entonces muchos de sus discípulos cristianos evangélicos y católicos ateos volvieron atrás echaron para atrás y ya no andaban con él ya no comulgaban ya no visitaban el Santísimo ya no andaban con él no creyeron y cuando Jesús le hace la pregunta a los apóstoles ve que la gente se va Jesús no le importó que se fueran Jesús nos dejan libres pero le dice a los suyos a los que todavía quedan en la iglesia con un poquitico de fe cuando él ve que se van le dice a los apóstoles dijo entonces Jesús a los doce ¿queréis acaso iros también vosotros? a los doce ¿ustedes también se quieren ir? ya se fueron más de cinco mil sin contar mujeres y niños ya se fueron ¿ustedes también se quieren ir? si ustedes se quieren ir se pueden ir pero yo no doy un paso atrás lo escrito escrito está esto es verdad yo estoy en el pan yo soy el pan el que lo coma tendrá vida eterna así es guste el que no le guste pero yo para atrás no echo un paso ustedes también se quieren ir y Pedro da el único motivo para no irnos nosotros el único hay un solo motivo el único motivo es que Jesucristo es Dios y tiene palabra palabra de vida eterna punto he dicho caso cerrado no se hable más escuchenlo 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 le respondió Simón Pedro señor ¿a quién iremos? al pastor pentecostal al adventista al testigo de Jehová tú tienes palabras de vida eterna listo aquí dice Pedro que la única manera para creer en la eucaristía es creer en la palabra de Cristo porque tiene palabra de vida es la única manera hasta que no tomemos la decisión de creer en la palabra de Cristo que tiene palabra de vida eterna nunca vamos a ver con los ojos de la fe a Cristo en la eucaristía nunca pero nunca por eso el trabajo que ustedes tienen que hacer es agarrar la biblia y comenzar a leer la sagrada escritura para que tenga fe si no se van a morir diciendo que creen pero no creen diciendo que son católicos pero no lo son la basta porque a esperar que llegue la muerte sin creer porque vamos a creer si la fe es un regalo es un tesoro vamos a vivirla vamos a practicarla vamos a disfrutarla bueno felicito pues también no me voy a encadenar porque porque ahorita viene la me imagino la comelona tú sabes no entonces no me voy a encadenar vamos a ver terminamos estas hermanas que están cumpliendo años vienen a hacer la acción de gracias tal como Cristo lo mandó y a decirle a Dios que quieren tener vida eterna y resucitar en el último día pues esa es su voluntad y ellas lo quieren cumplir y ustedes y yo también venimos a lo mismo y Dios nos da la oportunidad de encontrarnos de escucharnos por eso papá Dios te doy gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra ayúdanos a creer en ella como Pedro pues solo tú tienes palabra de vida eterna esa es la voluntad del Padre y nosotros queremos hacer la voluntad del Padre que todo que vaya a ti Señor no se pierda sino que tenga vida eterna comiendo tu cuerpo y tu sangre para tener vida eterna y resucitar en el último día porque tu cuerpo tu carne es como verdadera comida tu sangre verdadera bebida y a ti Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos viva Jesucristo aplauso para nuestro Señor Jesucristo presente en medio de nosotros de manera especial en el santísimo sacramento de la leitada recibe los aplausos de tu pueblo Señor que a la luz de la fe es capaz de disfrutar tu presencia bendito Señor